Y aquí estamos chicos con el desafío que nos dice ayuda a derrotar el paladín eterno, ok, vamos allá con la información de este vídeo. Pero antes rapidísimo recordarles a todos que si pueden ir a la tienda de objetos y en la parte de apoyo a un creador escribir mi código EIVAX y lo va a aceptar, es muy fácil y estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando, panas, con la información de este vídeo me distraje ahí poniendo la mejora, tenemos que ir a una ubicación específica que es donde se encuentra este personaje, ok, se trata de la Ciudadela. Aquí tenemos el personaje de Geno, que es el que nos piden, que a ver cómo es que lo llaman ahí, el paladín eterno, ok, tenemos que venir a este lugar. Y fíjense que no nos dice que los derrotemos, sino que dice ayuda a derrotarlo y eso es muy importante que lo sepan, porque por ejemplo podríamos meternos perfectamente, yo sé que mucha gente va a intentar hacer este desafío en refleja de equipos, le infligimos algo de daño y ya entre los dos equipos lo van a destrozar al jefe sin ningún tipo de problema, así que en una partida podríamos hacerlo sin problemas. Ahora, también por supuesto pueden meterse en solitarios, duos, tríos, escuadrones y con sus amigos pues intentar eliminarlo también, ok, o hacerlo ustedes por su cuenta con la mejor estrategia posible. Realmente no es tan difícil el jefe, o sea, sí es verdad que tiene bastante vida, pero con un par de armas y una buena estrategia lo podemos eliminar, no como yo que vine a lo loco. Pero ya saben chicos, tienen que tomar en cuenta mucho eso que les digo de que es ayuda a derrotar, o sea, no tenemos que darle el último golpe. Entonces si ustedes ven que alguien lo está tratando de eliminar, traten de darle aunque sea un disparo y luego salgan corriendo si quieren y váyanse de esta parte del mapa. Y aún así les va a contar siempre y cuando por supuesto el jefe termine eliminado en algún momento, ok. Simplemente inflíjanle algo de daño y luego quédense vivos, obviamente porque si se mueren no les va a contar, pero queden con vida por ahí. Y cuando el jefe sea eliminado les contará sin problemas. Y bueno gente, eso es todo, básicamente una estrategia de cobarde lo que les acabo de recomendar, pero bueno, no funcionará que es lo importante. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IVX y nos vemos en la próxima.